¿Qué? Repítame lo que me estaba diciendo, Carmelita. Yo creía que... Ahí, vuélvame a repetir. Sí, yo me imaginaba que me iba a dormir por siempre o me iba a quedar allí, que mi espíritu iba a volar y nunca regresé. Tenía ese miedo. Que tal si se va mi espíritu y nunca viene otra vez. Nunca regresa aquí conmigo, pero no, no, esto también es diferente. Al escuchar la palabra hipnótica, hipnotizar o algo de eso, se imagina uno que se va y no regresa y que es... Pero, ¿no? Estás aquí y como que no y como que sí, pero está escuchando también al mismo tiempo. Entonces, ¿estamos al pendiente de los ruidos de la casa? Sí, así es. ¿Verdad? Pero estoy también con mi pensamiento allá. ¿Y dónde? Sí. Entonces, ¿no es cierto que el espíritu se queda allá y no regresa? No, 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 no. Para nada. Sí, así es. Hay muchas creencias raras al respecto. ¿Y cuando usted le comentó a alguien que iba a venir a hipnosis? No, nada más a Flor, mi sobrita. Ok. Le comenté a mi esposo. ¿Y qué dijo el esposo? Ay, ¿a qué va a salir? No, 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 a mí no me diga nada de eso. Yo le tengo miedo a eso. Así, y este, y mi hijo me dijo, pues si tú crees, si tú crees necesitar, ve. Pero yo no. ¿Y qué le dijo Flor cuando le dijo a usted, me voy a entrar en hipnosis? ¿Qué dijo? Ya, yo la acompaño, no le voy a hacer algo. Sí, no, yo tenía pendiente, yo por eso la invité, que estuviera aquí conmigo. Que dijo, no, pues si algo me pasa, por lo menos ahí está Flor para cuidarme. Sí, sí estaba pensando eso, Carmelita. Sí, sí había pensado eso. Mira. Sí, había pensado, ¿para qué digo que no? Sí, sí. Pero el que ella estuviera presente, a usted la hizo estar tranquila. Se me hizo más tranquila y al ver el video del profesor. Sí, cuando yo le pongo a usted el video del maestro Aurelio Mejía, usted ya entiende un poco más. Sí, sí. Y también no está uno tan ignorante como, ¿verdad? Pero cuando usted escuche ese video, que dura siete minutos, entendió también un poquito más. Oh, por supuesto. Amplió su conocimiento respecto al tema. Exacto. ¿Qué le diría a las mujeres de 65? Que tienen miedo y que dicen, y si mi espíritu se queda ahí. Pues ya, ¿para qué? Ya vivimos mucho. No se preocupen. Es broma, es broma. Es broma, es broma, pero pues sí, ya, pues ya, ni modo. ¿En algún momento Carmen sintió miedo dentro del proceso? Fíjese que sí y no. Me dio al principio cuando sentí, vi luz, vi, al principio. Cuando sentí una emoción tan grande al ver, bueno, saber que eso era, los colores del azul, el amarillo y así, y luego mirar como, como mucha, como luz, empezar con poquitito, con poquitito y luego más, más grande y así, media de este tamaño, así, larguita y como que flotaba así y así y yo me entré mucha tristeza y mucho por mi mamá, ¿verdad? Ahí llegó la emoción. Sí. Y así fue como se comunicó ella, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ay, qué bonito estuvo eso, ¿verdad, Carmen? Sí. Y en otro tipo de técnicas no, no podemos accesar ese mundo espiritual. Con esta técnica, sí. Sí. Sí, yo era cuando, sí, cuando sentía así, primero como colores, como color, así azul, y luego este, amarillo, como naranja, y luego... Y en el momento en que nos vamos a otra vida, se empiezan a aparecer como mapas. Sí, sí. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues yo miraba un mapa así largo y medio así, y agua para allá, mucha agua para allá, como el océano, y luego él seguía el mapa para este lado. ¿Usted reconociera qué continente era el que le estaban mostrando? Pues sí lo veo en el... Si lo vemos en la web. Sí, lo veo en el Mundi, en el mapa Mundi. En el mapa Mundi. Sí. Sí, probablemente... Siganme platicando ahí mientras yo lo busco. ¿Y luego? Probablemente sí, pero este... Yo... Cuando se parece... Ajá. Yo lo miraba así, no sé de qué lugar sería exactamente, pero... Pero era como... Era un mapa, yo lo miraba. A ver... Vamos a ver... Y miraba el océano. Ajá. A ver, vamos a abrir aquí, a ver si reconoce lo que vio allá. No, no, no es nada de eso. No es así. Está muy borrosillo. Un poquito y aparte, ese no es el continente que... Que el mapa que yo había visto. Vamos a poner mapa Mundi. A ver qué nos sale ahí. Y usted me dice si reconoce algo. No, es este, ese no. Ah, el de acá. Algo así como esto. No. No. Bueno, era así larguito. Largo. Ajá. Pero sí había para este lado. Pero lo que miraba mucho era también el océano. El atlántico. Qué, qué, pues no sé. Bueno, solamente que lo buscáramos con calma, pero... Sí. Voy a abrir esta otra imagen y usted me dice si parecen algo. Ah. Miren, está como esto... Ay. Lo estoy abriendo para que lo pueda abrir. Sí, como este, pero al revés. Estaba esto largo y ya esté pegado. O le digo que estaba como al revés. O sea, usted habla de esta parte de aquí. Y esa parte. Le digo que estaba así y así para arriba. Ajá. Bien. Vamos a buscar con calma qué es. ¿Cuál es ese? Sí, mire, era como este, pero estaba como si yo lo estaba mirando de acá. Mis ojos están de acá. Ajá. Pero estaba este, o sea, está el agua aquí y acá había este, así, mapa. Ajá. Y océano aquí y océano para allá. Ajá. 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 Pero solo que hay algo otro. Ajá. O sea, que después de que a usted le enseñan esos mapas, llega ahí a la vida de Francisco. Sí. Ok. Sí. Esa parte fue como muy interesante. Sí. Sí, sí, porque yo lo miraba, este, muy contento. No tenía pelo aquí, aquí. O sea, como que él se rapó o así estaba calmo. O no sé, pelón. Porque antes así se acostumbraban a rapar en la parte de arriba, ¿se acuerdan? Pues sí he visto. Que nada más se dejaban pelo aquí y pelo acá. Bueno, pues aquí pelón y con largo, vestido largo y un cinto aquí. Y andaba descalzo. No cinto, rosario, como un rosario aquí. Sí. Qué bonita estuvo esa, ¿verdad? Sí, muy bonita, muy tranquila y bien contenta. Ahí aprendió a ayudar sobre todas las cosas a los demás. Porque ese fue el mensaje que dio. Ese fue el aprendizaje, ¿cierto? Sí. Qué bonita, ¿verdad? Fue una buena experiencia, ¿verdad que sí, Carmen? Sí, claro que sí. No le digo a Flor porque ya está, ya de estar cansada y con sueño, acabó de llegar del trabajo, ¿usted cree? Y sí.